Pacto histórico está en jaque por disputas internas y demandas. Esto es lo que está pasando. Los resultados de las elecciones territoriales evidenciaron una disminución en el apoyo de los electores a la coalición que llevó a Petro a la casa de Nariñ. ¿Qué está pasando? De la miel de la victoria que para mediados del año pasado embriagaba a cada uno de los integrantes del Pacto histórico poco queda al final de 2023. Decisiones judiciales, errores políticos y peleas internas han terminado por enfriar a la coalición que, tras poner presidente de la República y lograr las mayorías en la Cámara de Representantes, parecía tener muchos dientes para arrasar en los comicios territoriales de octubre pasado. Sin embargo, contrario a lo que quiso mostrar Gustavo Petro para mucho en los resultados de esas elecciones, solo vinieron a confirmar el fondo que estaría tocando una colectividad que, poco tiempo después de creado, amenaza ya con rondar la agonía. Y ahí empezaron los problemas del Pacto, el que no es un partido como lo son el Liberal, el Conservador o incluso la Alianza Verde, sino que es una juntaza de medianos y pequeños movimientos políticos que se unieron en el 2021 para construir un proyecto que les permitiera ser fuertes en el Congreso y, sobre todo, ganar la presidencia para desplazar a la tradicional derecha que venía gobernando el país. Todos esos objetivos se cumplieron a partir de ampliar la fórmula que usó Decentes en el 2018 para llevar a Petro al Senado, un paraguas liderado por la Colombia Humana y la Alianza Social Indígena. En total, fueron 27 las fuerzas políticas que se agruparon entonces para llegar al poder en el 2022. Gracias a la ESO fue gracias a la última reforma política de 2017, que permitió a las coaliciones de partidos que no superaran el 15% de las votaciones. No obstante, tanta diversidad empezó a pasar facturas solo pocos meses de haber ganado las elecciones por cuenta de las ambiciones personales y de las decisiones que se empezaron a tomar desde la cabeza. De hecho, una de las primeras fracturas del Pacto Histórico se dio en junio de 2022, cuando se tuvo que definir el senador que le impondría la banda presidencial a Gustavo Petro y sería el encargado de liderar las grandes reformas en su trámite por el Congreso. Con el disgusto de líderes como Gustavo Bolívar, María José Pizarro e Iván Cepeda, el nuevo jefe de Estado, escogió al veterano, Roy Barreras, a quien siempre se le cuestionó su llegada a esa coalición de izquierda, puesto que había militado en la derecha. Otro punto de inflexión es que, de cara a las territoriales, al final no se logró convocar una gran reunión nacional en la cual se concretara la integración de la coalición en un solo partido, que a la luz de la votación del Senado del año pasado sumaría más de 3 millones de votos, pese al llamado a la unidad de voces como la de la senadora María José Pizarro, muy cercana a Petro. A ello contribuyó que a varios de esos partidos se les otorgó la personería jurídica en este último año, como fue el caso de independientes del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero y de Fuerza Ciudadana del exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. En efecto, tener vida legal no solo les permite darle aval a candidatos por todo el país, sino también a recibir aportes económicos del Estado, lo cual les resultó más atractivo que someterse a pesos pesados que, según ellos, no los iban a valorar como se merecen. Como resultado de ello, el partido de gobierno acaba de perder apuestas electorales claves, como las alcaldías de Bogotá, Medellín, Cartagena y Barranquilla y las gobernaciones de Atlántico, Cundinamarca y Boyacá. Eso sí, mientras el exvicepresidente Germán Vargas calificó sus resultados como una pela al pacto histórico. Desde esa condición se aseguró que los resultados fueron buenos frente a hace cuatro años, cuando tan solo sacaron algunas listas a consejos, obteniendo cinco curules en Bogotá y el escaño de diputado para Nicolás Petro, tras haber obtenido la segunda votación para la gobernación del Atlántico. Curules en suspenso, pero las disputas internas, bien sea por diferencias ideológicas o celos políticos, no han sido el único obstáculo que ha tenido que enfrentar la coalición que llevó a Gustavo Petro a la casa de Nariño, sino que desde el año pasado en el Consejo de Estado vienen cruzando varias demandas en contra las colules de algunas de sus figuras, especialmente por doble militancia. El primer campanazo llegó hace 12 meses cuando el alto tribunal suspendió al senador boyacense César Pachón porque en la campaña para la consulta interna presidencial apoyó a Petro, cuando la candidata de su partido Maíz era Arely Suriana y luego se inscribió para el Congreso por el PAC. Un proceso similar enfrenta el senador vallecaucano Wilson Arias, quien venía siendo elegido por el pueblo, pero en esa consulta también se fue con el hoy jefe de Estado y no con Francia Márquez, postulada por su colectividad, después de que no pudo llegar su movimiento Soy Porque Somos. Y también la senadora María José Pizarro, quien fue demandada porque su hermana María del Mar es representante de la Cámara por el Pacto Histórico y la ley electoral señala que, al ser hermana de sangre, no puede militar en el mismo partido. Pero sin duda la baja más importante que ha tenido la coalición del gobierno en este sentido se dio en mayo pasado, cuando el Consejo de Estado anuló la curul del entonces presidente del Senado, Roy Barreras. Como se sabe, él hizo parte del partido de la U hasta el 2021, cuando fue expulsado el mismo y luego se inscribió en la lista del Pacto Histórico a esa corporación, lo que llevó al acto tribunal a definir que sí incurrió en doble militancia pese a su condición de expulsado. El mismo aval que acaba de quejar el también vallecaucano Alexander López, quien injustamente sucedió a barreras en la presidencia del Congreso. En su caso, lo que determinó el Consejo de Estado es que, pese a ser miembro de la coalición del Pacto Histórico desde Pie de Cuesta a Santander, el hoy destituido senador invitó a votar para la Cámara de Representantes por Jorge Edgar Flores, quien estaba candidatizado con la Alianza Verde. Sin embargo, esta semana López retomó sus actividades como congresista a la espera de que se resuelvan los recursos a los que tiene derecho. Confió en que su apelación ante el Consejo de Estado traiga justicia a esas miles de colombianos y colombianos que creen en su proyecto político. Desde cualquier lugar seguiremos trabajando por Colombia. Como usted dice, aquí nadie se rinde, carajo, le escribió la vicepresidenta a través de X cuando se supo la noticia. Más contundente fue el senador Cepeda quien dijo en la misma red social, toda mi solidaridad para Alexander López Maya, quien es víctima de una clara persecución política. Y al día siguiente agregó, a este ritmo en corto tiempo no habrá congresistas del Pacto Histórico en el Senado. Lo cierto es que el pasado jueves el Vallecaucano reconoció, a través de un video, que el fallo del alto tribunal no tiene apelación, pero que sí le solicitó algunas aclaraciones a sus integrantes y anunció que, con el objetivo de evitar que se violen sus derechos políticos, acudiría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y para completar el mal momento del Pacto Histórico, en días pasados, la Corte Suprema de Justicia llamó indagatoria y abrió investigación en contra de la senadora Piedad Córdoba, como presunta responsable de los delitos de especulado por apropiación y enriquecimiento ilícito dentro del proceso conocido como la FARC política. Lo que se busca determinar por parte de las autoridades es si la congresista tuvo conexiones ilegales con las distintas guerrillas de las FARC, después de que, en un caso relacionado con la Unidad de Trabajo Legislativo de Córdoba, la Corte habría encontrado indicios que ameritan un nuevo proceso formal. Como se sabe, ese alto tribunal ya indaga a la senadora por sus presuntos leches con el empresario Alex Saab y por testimonios que la señalan de haber usado para fines políticos el rol de mediadora que tuvo en el pasado en la liberación de secuestrados. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!